ganadería lechera cuidado de la ubre las ures de las vacas está conformada por cuatro pezones que son los conductos por donde sale la leche que es producida por la vaca la ubre es un órgano fundamental en la producción lechera por lo cual necesita cuidados especiales para que esté siempre en óptimas condiciones por lo tal debemos prevenir mastitis y heridas ya que esto es parte del bienestar animal hay que recordar que la mastitis es la principal causante de pérdidas para los productores lecheros no importando qué sistema de ordeño utilice mecánico o manual la higiene es fundamental en todos los procesos para poder garantizar que la leche producida sea inocua y de la mejor calidad debemos enfocarnos en la salud de la ubre es decir prevenir a toda costa heridas y mastitis ya que esto también previene la contaminación del producto obtenido en este caso la leche una actividad que hay que realizar posterior al ordeño es alimentar a las vacas para obligarlas a que se mantenga de pie mientras sucede el proceso natural del cierre del pezón ya que las vacas instintivamente posterior al parto suelen acostarse por lo cual si caminan por pastos altos o se acuestan pueden ensuciar la ubre y en esa suciedad pueden ir los causantes de las mastitis la higiene es indispensable antes del ordeño desinfecte la ubre de la vaca para secar la ubre es recomendable la utilización de papel toalla con el firme propósito de evitar contaminaciones cruzadas si utilizamos paños de tela o similares la inspección y monitoreo es indispensable en esta actividad ganadera por esto realice rondas rutinarias en las áreas e instalaciones que tienen contacto con sus vacas productoras de esta forma podrá detectar por ejemplo veces barro charcos alambres en mal estado que pueden ser causantes de heridas y cortes la presencia de insectos no es nada benéfica ya que si estos pueden provocar alergias y llegan a picar la urea de la vaca por lo tanto al detectar hay que eliminar todo índice de riesgo si su actividad ganadera es llevada a cabo en confinamiento completo siempre mantenga limpia el área el área es vital que posea una buena circulación de aire y ventilación para evitar bajas en la producción lechera hay que evitar daños a la urea de la vaca por lo cual los cuidados de este órgano son básicos en esta actividad si se detecta alguna herida en la urea de la vaca si está está en etapa de posparto o preparto debemos realizar compresas frías y calientes con el sumo cuidado utilizar las temperaturas adecuadas ya que las compresas calientes mal aplicadas pueden provocar quemaduras otra acción a implementar puede ser la aplicación de ungüentos en la zona afectada y si el problema persiste consulte a su técnico de confianza Lee 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 Gracias por ver el video.